Desde el Renacimiento, los hombres veníamos acumulando miles de descripciones de plantas y animales. Buscábamos, en la observación minuciosa de la naturaleza, algún orden. Si bien es cierto que se logró clasificar una enorme cantidad de especies, subsistía un problema inquietante. ¿De dónde habían venido? Comúnmente, se pensaba que habían sido creadas todas simultáneamente desde el principio y nunca habían cambiado. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVIII, algunos naturalistas, como se llamaba entonces a los biólogos, empezaron a pensar que las especies se modificaban con el tiempo. Estos naturalistas, conocidos como transformistas, se oponían a la corriente dominante de los fijistas, que creían que todas las especies permanecían inmutables desde la creación divina. En el siglo XVIII, Carl von Linneo intentó poner orden en el aparente caos de la naturaleza. Mediante colecciones recogidas en viajes propios y de sus discípulos, armó su sistema natural, que apareció en 1735. Linneo creía en la fijeza de las especies y su taxonomía constituyó el paradigma de la historia natural, como se llamaba entonces a la biología. El sistema de Linneo fue perfeccionado por Cuvier, el biólogo más influyente de esos tiempos. En la época de Cuvier, ya se sabía bien que los fósiles no eran juegos de la naturaleza, sino restos de especies extinguidas. Cuvier propuso que las especies que ya no existían, habían desaparecido debido a distintas catástrofes sucedidas a lo largo del tiempo, como terremotos e inundaciones, y habían sido reemplazadas por otras que habían podido salvarse del desastre. La última gran catástrofe habría sido el diluvio universal. Pero con catástrofes o no, las especies seguían siendo inmutables. Las discusiones entre fijistas y transformistas fueron constantes y sólo se resolvieron cuando, finalmente, se logró construir una teoría razonable sobre el origen y la evolución de las especies, que significó para la biología lo que el sistema newtoniano para la física. Hoy vamos a conversar sobre lo que esa teoría nos dijo acerca del origen de las especies y de su evolución, y sobre la manera en que moldeó y sigue moldeando la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. ¡Suscríbete al canal! El primer transformista cabal fue Jean-Baptiste de Lamarck. En su libro Filosofía zoológica de 1809, expuso una teoría completa de la evolución. Supuso que los seres vivos hacían esfuerzos para adaptarse al ambiente y que esos esfuerzos se heredaban de generación en generación. Si una gacela estiraba mucho su cuello para alcanzar hojas más altas y eso le reportaba alguna ventaja, entonces ese cuello estirado sería heredado por sus hijos. Con el tiempo y con los sucesivos estiramientos de cuello transmitidos de generación en generación, la gacela se habría convertido en una jirafa o algo parecido. Pero el tiempo mostró que su teoría era falsa. Los caracteres adquiridos no se heredan. Veinte años después de publicar su teoría, en 1929, Lamarck murió pobre y olvidado. Pero si la herencia de los esfuerzos no era el mecanismo que permitía que las especies evolucionaran, entonces, ¿cuál era ese mecanismo? Hace poco más de 200 años, en 1809, justo cuando se publicaba el libro de Lamarck, nacía Charles Darwin, quien después de un viaje alrededor del mundo y 20 años de investigación, acumulando pruebas, visitando a los criadores y viendo cómo cruzaban las especies, vio finalmente con el motor de la evolución, la selección natural.